Descifrando el pasado Se le ha llamado por muchos nombres El Sinley La bestia El gran mentiroso Pero la mayoría lo conoce como el anticristo Es el peor personaje de la historia humana Ni siquiera Hitler y Stalin son comparables a él Es el porqué de una visión apocalíptica de salvación y sacrificio Compartida por millones de personas El 40 o 50% de los estadounidenses Dice que ellos creen en los elementos claves del final de los tiempos Incluyen la llegada del anticristo Es la figura central en la profecía más popular del mundo El día del juicio final Y algunos dicen que conocen su personalidad Si quieres encontrar al anticristo busca a alguien muy atractivo Muy formado y brillante Alguien que conozca muchos idiomas Sobre todo representa una paradoja El anticristo es el puro mal Pero hay colectivos que esperan su llegada El anticristo va a ser agente de destrucción Si lees la biblia Y ve las noticias Se dará cuenta de que coinciden Es absolutamente increíble Listos o no vendrá Pero ¿Quién es él? ¿El anticristo? ¿O un engaño de masas? El anticristo El fin del mundo Para muchos de nosotros es sobrecogedor Algo que esperamos esté fuera de nuestro horizonte Más allá del alcance de nuestras vidas Para otros el fin puede ser más concreto Crece el temor de que un hecho catastrófico Quizás una guerra nuclear Haga el planeta inhabitable Pero hay otro grupo formado por decenas de millones de estadounidenses Para quienes las señales del anticristo y el fin del mundo Son bien recibidas Eso es porque les indica la segunda venida de su Dios Estos cristianos comparten una visión muy concreta Profética, apocalíptica, del fin Empieza con un milagro llamado el arrebatamiento En un momento aquellos que sean verdaderos seguidores de Jesucristo Según la Biblia renacerán Serán arrebatados Llegarán por los aires para encontrarse con Jesús E irán al cielo Imagina un alto porcentaje de la población del mundo que desaparece Si los verdaderos leyentes desaparecen directamente de sus automóviles Estos chocarán Los aviones se estrellarán Y los barcos se hundirán Será el caos Cuando llegue el arrebatamiento también lo hará el peor periodo de la historia humana El arrebatamiento da pie a la fase en la que el anticristo aparecerá como un salvador Y estabilizará un mundo en desorden Pero aquellos que queden atrás Estarán sujetos a horrores inimaginables La gente se derretirá Sus ojos se fundirán Sus caras se destruirán Y quedarán con las entrañas al descubierto Eso cuentan las profecías No va a ser un fin agradable Será el fin de la historia de la humanidad El mundo empezó El mundo como lo conocemos acabará Y habrá una transición Esta transición agónica la conocen sus creyentes como la Gran Tribulación Forma parte de un sistema de interpretación bíblica llamada el dispensacionalismo Favorecido por algunos evangélicos y fundamentalistas Según este sistema habrá un periodo de 7 años que culminará con el sufrimiento indecible Que traerá consigo el antagonista de Cristo El anticristo Desde 1830 hasta el tiempo presente Hay enseñanzas bastante consistentes sobre el anticristo Se cree que este sería una personificación del mal Una especie de mesías satánico Que llegaría al poder al final de la presente era histórica Unificará el mundo Habrá una especie de gobierno Una moneda y una religión globales Dios vertería entonces juicios terribles sobre la tierra contra el anticristo Contra sus seguidores Y serían destruidos millones de ellos Habría intentos de acabar con Israel La batalla de Armagedón sería uno de ellos Se verán imágenes del valle de Meguido lleno de sangre A la altura de las vidas de un caballo Cubriendo millones de metros cuadrados ¿Cuánto faltaría para esta visión horrenda de matanza y justicia? No queda mucho para el consuelo según quienes creen que el fin está cerca Es como si estuviéramos saltando obstáculos hacia algún lugar ¿Estamos más cerca del fin de lo que pensamos? Tales horribles profecías son ciertas o quizás solo en parte Tienen inspiración divina o son fantasías que crean su propio sendero impío de terror y muerte Verdadero o falso Las raíces del anticristo se remontan a los primeros textos de la religión La noción cristiana del anticristo Parte de escrituras basadas en textos asirios y acadios De la zona de la cual Irak Que por entonces era Babilonia La gran historia habla de Tiamat La maligna y poderosa serpiente de las profundidades Como Satanás Tiamat se revela contra los dioses más poderosos Pero es derrotado por Marduk El dios protector de la ciudad de Babilonia Después de matar a Tiamat Marduk crea el universo a partir de trozos de su cuerpo Un todo bueno hecho de partes malignas De ahí parte la creación del orden El principio de la civilización Otras religiones antiguas tenían también como eje esta mezcla entre el bien y el mal El dios Pele era responsable del volcán Pero en Polinesia el volcán tenía algunos aspectos positivos Así que aquí tenemos un dios a cargo de dos cosas Las culturas de los indios americanos Normalmente hablan de un equilibrio entre las cosas El mismo fuego que calienta también puede quemar la mano La diosa Indukali es un ejemplo especialmente acusado de una deidad con naturaleza mixta Tiene cuatro brazos Y dos de ellos sostienen lo que se podría llamar instrumentos de muerte Y la otra mano en el fondo está abierta Lo que significa que está ofreciendo dones Ella es la señora de la muerte y la destrucción Y lavadora de vida y compasión Lo que tenemos es una fusión dinámica Donde muchas calidades están unidas en una figura Al contrario de lo que conocemos en Occidente Donde todo está separado Algunos estudiosos creen que fue la transición al monoteísmo Lo que polarizó el bien y el mal Según un punto de vista elementos importantes de este cambio Ocurrieron alrededor del 600 a.C. en el actualidad Con una nueva religión llamada Zoroastrismo Y que un día llevaría a Dios contra Satán El Cristo y el Anticristo que encontramos en la cristiandad Dividió el mundo en el bien y el mal Como un enorme combate de boxeo cósmico El profeta Zoroastro también conocido como Zaratustra Declaró que un solo y benévolo dios conocido como Ahura Mazda Era el rey supremo En cuanto uno establezca que hay pura bondad, pura luz ¿Dónde estará la oscuridad? ¿Por qué no desaparecerá? Según Zoroastro había otra fuerza en el universo Él articuló las fuerzas malignas dentro del mundo como Angra Mainyu Y a Angra Mainyu se le atribuyen todas las criaturas molestas del mundo Que nos traen plagas y epidemias ¿Podría ser Angra Mainyu el precursor del anticristo? Los estudiosos señalan que Zoroastro estableció un final de los tiempos similar a lo que aparecería en la cristiandad Sería una última confrontación entre el bien y el mal Esta batalla sobrenatural del fin de los tiempos es el drama central del anticristo Hay una distinción que es bastante novedosa Donde viene esta noción de que todo lo bueno sea asociado con Dios Y todo lo malo con el diablo Algunos estudiosos creen que el Zoroastrismo influyó en el judaísmo Y finalmente en el cristianismo Después de la caída de Jerusalén ante los babilonios en el 586 a.C. Miles de judíos fueron deportados a Mesopotamia Cuando los persas conquistaron Babilonia en el 539 Los judíos desterrados entraron en contacto con las nuevas religiones La bestia El dragón del caos El traidor Tales eran las metáforas que las sociedades antiguas usaban para referirse al maligno O eran manifestaciones literales de la figura del mal De cualquier modo ellos sentaron las bases para un nuevo arquetipo de mal en el final de los tiempos Un anticristo que los creyentes pronto encontrarían acechando en las páginas del libro de Daniel Pero este texto se refiere realmente al anticristo O a una figura histórica que pisó la tierra hace más de 2000 años El apocalipsis La palabra conjura imágenes del fin del mundo El caos La destrucción masiva Un catastrófico enfrentamiento final entre Cristo y el anticristo Pero tales asociaciones son sorprendentemente diferentes del significado griego original de apocalipsis Que es sencillamente revelar Con ello queremos decir que revela los planes de Dios para el fin de nuestro mundo Para castigar al malo y premiar al justo Muchos textos apocalípticos fueron escritos entre el siglo segundo antes de Cristo Y el segundo de nuestra era Durante un periodo de persecución de los judíos y después de los cristianos Algunos han formado parte de la Biblia Para demostrar la existencia del anticristo Los creyentes en la profecía Vuelven a menudo a la Biblia hebrea Y a los textos apocalípticos del libro de Daniel La palabra anticristo nunca aparece en el libro de Daniel Pero se refiere a un príncipe despótico Que vendrá en una época turbulenta El mundo vivirá momentos duros Y estará buscando a un líder elocuente Que pueda unirlo bajo el estandarte de la paz y la seguridad Traerá la prosperidad al mundo Él quiere que afecte a las economías del mundo de una manera positiva Y afianzará la alianza para muchos durante una semana Daniel 9, 27 Una semana bíblica según los creyentes Equivale a siete años nuestros Lo que dispara el periodo de siete años de la gran tribulación Es el acuerdo que el anticristo negocia con Israel Es un tratado de paz para siete años Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación Daniel 9, 27 Tres años y medio después Él romperá ese tratado Y del Dios de los dioses dirá cosas increíbles Daniel 11, 36 Su principal rasgo es el orgullo Él se cree mejor que Dios Cree que es superior a Dios y que merece ser el tronizado Pero el libro de Daniel es verdaderamente profético Sobre el anticristo y el final de los tiempos O como indican muchos historiadores Hay algo más detrás de estas referencias A un gobernante despótico que usurpa el orden divino Según algunos eruditos El libro de Daniel fue escrito entre el 167 y el 164 a.C. Durante la persecución de los judíos bajo el emperador sirio Antíoco IV Estos especialistas creen que las menciones en las que otros ven al anticristo Están referidas a este déspota sirio Al hacerse con Jerusalén Antíoco IV empieza a tomar ciertas medidas Para intentar fortalecer su poder Sobre la población hebrea de Judea A medida que aumenta la resistencia contra él Se proclama Dios Y ordena el culto a su persona en el templo de Jerusalén Los seleucidas helenos habían controlado Judea De modo intermitente Tras la división del imperio de Alejandro Magno A su muerte en el 323 a.C. Fuertemente influenciado por la cultura griega Antíoco llegó al poder en el 175 Con la intención de helenizar a los judíos En el 167 los judíos se negaron a someterse a Antíoco Y empezaron una guerra conocida como la sublevación de los Macabeos Era un momento perfecto para empezar a expresarse con literatura apocalíptica Porque se puede ocultar lo que uno está diciendo bajo los símbolos Y al mismo tiempo las personas que lo leían en aquel tiempo Sabían de quien se hablaba al referirse al rey marino En Daniel 7 Daniel tiene una visión en la que hay varias bestias mitológicas saliendo del mar Representan los diversos imperios que habían afligido a Judea La bestia no es más que otro nombre para el anticristo Una tradición que empieza aquí, en el libro de Daniel Seguía yo mirando en la visión nocturna y vi la cuarta bestia Terrible, espantosa, sobremanera fuerte Daniel 7-7 Pero esta bestia según muchos estudiosos es metafórica Una velada referencia a los opresores inmediatos de los judíos Tiene dientes de hierro Lo que significa que se identifica con los griegos Porque siempre simbolizaron el hierro en el mundo antiguo Tiene 10 cuernos Representan la sucesión de monarcas en el imperio sirio de los seleucidas Estando yo contemplando los cuernos vi que salía de entre ellos otro cuerno pequeño Y este otro tenía ojos como de hombre Y una boca que hablaba con gran arrogancia Daniel 7-8 Este es Antíoco IV Presentado como un jactancioso Como un pequeño cuerno Y como sujeto de la destrucción divina En la visión de Daniel Dios interviene Estuve mirando a la bestia hasta que la mataron Y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego El resto de la visión retrata la destrucción del rey del norte El rey sirio se leucida Que no se corresponde con lo que sabemos que pasó históricamente Judas Macabeo venció a Antíoco Pero es aquí donde lo narrado por Daniel diverge de la historia Muchos de los detalles relativos a la derrota son inexactos Y algunos especialistas creen que el libro debió de haberse acabado Antes de la victoria total en diciembre del 164 a.C. Sin embargo señalan que el libro de Daniel cumple las funciones tradicionales de un texto así Tenemos las tres ideas principales Primero un retrato de la persecución según esta comunidad Segundo una promesa de que los responsables de la persecución serían castigados Y tercero que habría una exaltación de aquellos que permanecieran fieles Los defensores de la profecía rebaten esta lectura histórica de Daniel Centenares de profecías del Antiguo Testamento anunciadoras de la venida de Jesús Hecho niño en Belén Se cumplieron literalmente Luego, ¿por qué esas y algunas del Antiguo Testamento sobre la Segunda Venida y el Anticristo No podrían cumplirse? Pero los eruditos afirman que la profecía no es el centro de la literatura apocalíptica La literatura apocalíptica no se escribe realmente para predecir el futuro Eso puede parecer algo terrible Las personas leían los textos apocalípticos para intentar entender su situación presente Porque las cosas no iban bien para los justos El libro de Daniel es historia o profecía ¿Es el estímulo para los judíos oprimidos del siglo II a.C. O el trabajo de un visionario sobre el fin del mundo? El debate es típico de la controversia acerca de muchos de los textos apocalípticos de la Biblia Y en ninguna está tan viva como la que afecta al apocalipsis del Nuevo Testamento El apocalipsis ha llegado hasta nosotros a través de milenios Un texto asociado a imágenes de bestias marinas y monstruos de siete cabezas En el apocalipsis de Juan hay bestias, números místicos y varias criaturas fantásticas Está lleno de sueños y visiones Como en el libro de Daniel, la palabra anticristo no aparece en el apocalipsis De hecho el anticristo solo se menciona cinco veces en toda la Biblia En dos epístolas tradicionalmente atribuidas al apóstol San Juan Probablemente escritas por sus discípulos Pero para los seguidores de la profecía El apocalipsis representa la comunicación más poderosa de Dios acerca del anticristo y el fin de los tiempos Como en el libro de Daniel, alguna de sus imágenes más fuertes tiene que ver con una bestia Una cuya identidad real, según los creyentes, es el anticristo Dios se le una boca que profiere palabras llenas de arrogancia y de blasfemia Apocalipsis 13, 5 Él va a ser carismático, bien parecido, persuasivo, espiritual, profundo y llenará a todos de esperanza Y le fue concedida autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación Apocalipsis 13, 7 Ciertamente el mundo lo aclamará, lo honrará y respetará Y al final lo adorará Y que nadie pudiese comprar o vender salvo el que tuviera la marca El nombre de la bestia o el número de su nombre es 666 Apocalipsis 13, 17, 18 Él va a exigirles a las personas que reciban ese número Yo pienso que es un prefijo que se agrega a su número individual Por ejemplo, al número de la seguridad social Mientras los creyentes ven al anticristo en estos pasajes, muchos estudiosos Defienden que esa revelación no es tanto del futuro como del pasado Y solo puede entenderse en su contexto histórico Se cree que el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento cristiano Fue escrito en el siglo I durante el reinado del emperador romano, Domiciano Ya no se trata de los judíos, sino de la comunidad de cristianos Que es perseguida por el imperio romano Si pasaba algo en la sociedad, por ejemplo un terremoto, una hambruna o un fracaso económico Era muy fácil para alguien culpar a los cristianos Veían al anticristo en cualquier faceta de la cultura Veían que les decía Para servir en el ejército romano hay que rendir culto a la estatua del emperador Entre tanto, la liberación no llegaba Textos del Nuevo Testamento como las epístolas a los tesalonicenses Anunciaban que Cristo volvería en vida de los lectores del siglo I Esas profecías no se cumplieron Han pasado dos generaciones desde la muerte de Jesús Y el fin no ha llegado El anticristo quiere explicar por qué Aún hay puertas demoníacas actuando En este contexto de perplejidad y duda sobre la segunda venida de Jesús San Juan escribe el Apocalipsis hacia el año 95 Desterrado en la isla griega de Patmos por predicar el Evangelio San Juan habló de la revelación a las siete iglesias cristianas de Asia Menor En la actual Turquía Me paré sobre la arena del mar y vi cómo salía del mar una bestia Apocalipsis 13, 1 Nos encontramos con que uno de los administradores de la obra de Satanás en la tierra Es la bestia de los mares El pueblo hebreo nunca fue gente de mar Pertenecía a una cultura basada en la tierra Cualquier cosa que viniera del mar era extranjera, sospechosa y normalmente mala Vi a la primera de las cabezas como herida de muerte Pero su llega mortal fue curada Toda la tierra seguía admirada a la bestia Apocalipsis 13, 3 Apunta concretamente al emperador romano Nerón Del que se creía que se había suicidado Y a quien se identificó entonces con esa cabeza herida Nerón es una figura muy notoria en el mundo grecorromano La herida de Nerón fue autoinfligida Se apuñaló en el cuello hasta la muerte en el año 68 Pero cuatro años antes adoptó el papel del anticristo Crucificando a los cristianos Echándolos a los leones Y quemándolos por la noche en sus jardines Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma Los ató a maderos clavados en el suelo Verqueó aceite sobre ellos Y los usó como antorchas Tan poderoso y horrible era Nerón Que algunos creyeron que resucitaría de entre los muertos como Cristo Existe una línea de interpretación de este texto Que Nerón regresaría como se esperaba Que lo haría Jesucristo Más que implicar solo a Nerón Los eruditos defienden que muchos pasajes del apocalipsis Se refieren ante todo a Roma Juan usa tres símbolos principales Para destacar lo que es erróneo o malo en la sociedad romana El primero es la bestia del mar Retrata el poder coercitivo del ejército Y el poder político Que estaban oprimiendo a los cristianos en aquel momento Vi luego otra bestia que surgía de la tierra Y tenía dos cuernos como de cordero Pero hablaba como un dragón Apocalipsis 13, 11 La segunda forma de mal que él ve Es cuando se usa la religión en apoyo del estado maligno Y él usa esto como la bestia terrenal También se le llamaría más adelante en el libro El falso profeta Es la religión usada en un sentido falso Si le piden ir a la plaza del pueblo Poner incienso sobre un altar Y decir salve al dios César Pero no cree que César sea un dios Entonces tiene un problema Y que nadie pudiese comprar o vender Salvo el que tuviera la marca El nombre de la bestia O el número de su nombre 666 Apocalipsis 13, 17, 18 La tercera forma de mal Sería la seducción económica Que obviamente puede ejercer Un tremendo poder coercitivo sobre el pueblo Sin estar de acuerdo con Roma No se podía comprar ni vender En algunos documentos oficiales Habría lemas imperiales Que eran necesarios Para comerciar en la antigüedad Hoy los estudiosos creen Que el número de la bestia 666 Es el valor numérico Correspondiente al nombre Nerón César En griego Es posible leer El apocalipsis Como alegato contra el poder romano O más proféticamente Como la evidencia De un próximo anticristo Pero hay otra manera De interpretar este texto Pienso que la revelación Podría entenderse Como una presentación Del profundo contraste simbólico Entre el bien y el mal Dentro de nosotros Este tipo de símbolos Viven y nos piden Cuestionarnos Cómo se hallan El bien y el mal En nuestras propias actividades Lo que sí nos dice Es que a menudo En la historia Las personas buenas Sufren cosas malas Pero la fe dice Que el bien Acaba triunfando Aparentemente No sin innumerables Victorias del mal Desde la edad media Persecuciones y cruzadas Contra el anticristo Llevarían a la matanza De incontables inocentes La palabra anticristo Se ha usado A lo largo de la historia Para demonizar Desde papas Y presidentes Hasta cantantes pop Ha sido un grito De llamada Y una sentencia De muerte Levantando pasiones Mortales y divinas Y aún así El anticristo Quizás la palabra Con más significado Del léxico cristiano Se esconde en la biblia Donde aparece Solo unas pocas veces En pasajes menores Para sorpresa De la mayoría De las personas La palabra anticristo Solo aparece En los dos textos Más oscuros Que se pueden encontrar En la biblia Juan 1 y 2 Dos epístolas muy cortas Según los expertos Estas cartas O epístolas Fueron escritas Cerca del fin Del siglo I Durante este periodo Los cristianos Discutían duramente Entre ellos Acerca de si Jesús El hijo de Dios Había existido realmente Pero todo espíritu Que no confiese A Jesús Venido en carne Ese no es de Dios Es el anticristo Juan 1 4 3 Y él los define Según los que niegan La humanidad de Jesús Así podemos ver Que este texto Está en contra De la versión gnóstica De la cristiandad El gnosticismo Era un movimiento Religioso y filosófico Que amenazó Con dividir A la joven cristiandad Las epístolas de Juan Retrataron a quienes No aceptaban Que Jesús Era el hijo de Dios Y que tuvo forma humana Como representante De la falsa doctrina Y de la figura Del anticristo El sentimiento Del anticristo De las epístolas De Juan Pudo transformarse En un anticristo Maligno De carne y hueso Piense en la figura Del anticristo Como una especie De imán Que atrae textos Y figuras dispares A unirse gradualmente En una gran leyenda Que en sí misma No está presente En las escrituras Cuando los cristianos Tuvieron un sentido mayor De que Jesús Era Dios en la tierra El contraste Que es el enemigo Del hombre También queda Más evidente Y se desarrolla Quizás Como una especie De lado oscuro En forma de hombre Aparecerá el salvador Y en la forma de hombre El otro también vendrá Por primera vez Surge un retrato En carne y hueso Del anticristo Pero este pasaje No es de Daniel El apocalipsis O las epístolas De Juan Fue escrito En el 202 Por Hipólito Un prolífico teólogo De la iglesia primitiva En su tratamiento De Cristo Y el anticristo Hipólito reúne Las ideas sobre el anticristo Que prevalecían En la iglesia De entonces Incluso Una creencia Que serviría Como pretexto Para derramar Mucha sangre A través de los siglos Que el anticristo Como el propio Cristo Sería de origen judío De la tribu de Dan Ese elemento Que el anticristo Es judío Y es aceptado Por los judíos Fue uno de los elementos Presentes En muchas de las persecuciones Posteriores Sufridas Por los judíos En la historia Durante las cruzadas El nombre del anticristo Se invocaría Para remover el odio Contra musulmanes Y judíos Creo que los usos Más destructivos De la leyenda del anticristo En el curso De la historia Han sido cuando Los cristianos Han identificado A los extranjeros Si no con el anticristo Como sus precursores O con el ejército Del anticristo Esto ha sido evidente En la persecución De los judíos En numerosos momentos Es especialmente claro En el conflicto Entre la cristiandad Y el islam Durante la primera cruzada Lanzada por el papo Urbano II En 1095 Hordas de campesinos La cruzada del pueblo Devastaron asentamientos Judíos A lo largo del Rin En la conquista De Jerusalén En 1099 Hubo una gran matanza De musulmanes Y judíos En la ciudad El elemento apocalíptico En las cruzadas Tuvo gran importancia Quizás aún más Después de que La ciudad de Jerusalén Fuera reconquistada Por los musulmanes En el año 1187 La reconquista de Jerusalén Por Saladino En 1187 Alimentó la creencia De que él Era el anticristo De forma interesante Los musulmanes También tienen una figura Del anticristo Llamada El Dayal Aparece hacia el siglo IX En el Hadid Una recopilación De hechos y dichos De la vida Del profeta Mahoma Es la idea De que realmente No es un Cristo Pero que intentó Dar una imagen De líder De Mesías La propia palabra Dayal Significa en árabe El que engaña O gran mentiroso Alguien que es Un falso mesías Y esta noción También se encuentra En los textos bíblicos Existe la idea clara De que el concepto De Dayal Se refiere a esta noción Del anticristo Durante la reforma Protestante Del siglo XVI La palabra anticristo Se usaba incluso Para atacarse Entre cristianos Los reformistas Lo encontraron favorable Para justificar su ruptura Con el catolicismo No había nada más fácil Que ver al papa Como el temido anticristo El papa Les devolvió el favor Y empezó a señalar A cada uno De los reformadores Protestantes Como agentes Del anticristo En la tierra El poder de señalar Al anticristo Resultaba muy seductor Sobre todo En forma de profecía A mediados del siglo XVI Nostradamus El famoso médico Evidente francés Escribió versos Enigmáticos En los que los intérpretes Dicen identificar A tres anticristos Una de las más famosas Cuartetas de Nostradamus Trata de Napoleón En la centuria octava Cuarteta primera dice En Pau Neiloron Habrá más fuego que sangre Pau Neiloron Está formado Por tres pueblos pequeños En el sudoeste de Francia Y alternando el orden De las letras Se lee con bastante precisión Na-po-león Hitler fue el segundo anticristo Se refieren a él Como Hister Que era una forma antigua De llamar Al río Danubio Aunque puede parecer impresionante La mayoría de los críticos Afirma que las profecías De Nostradamus Son tan ambiguas Que siempre se puede encontrar Un hecho que encaje Con el paso de los siglos Como la cuarteta En la que Nostradamus Identifica al tercer anticristo Como una figura maligna Llamada Mabus Los creativos intérpretes Han afirmado Que el último anticristo Puede ser desde Saddam Hussein Hasta el presidente ruso Vladimir Putin Hay un gran cuento A lo largo de la historia Que yo llamo Pon la cola al anticristo Siempre que necesitemos Identificar algo Como una amenaza mundial Contra la que lanzar A las tropas De forma incondicional Tomará la imagen Del anticristo Pero hay una imagen Dominante del anticristo Hoy La de un hombre Recto de paz Con un programa infernal Algunos cristianos Discuten si esta imagen Puede encontrarse En la biblia Durante décadas Se han hecho de oro Escribiendo de ello Pero quien es este anticristo Un hombre Un mito Un monstruo Y que quiere de nosotros La historia del anticristo Ha crecido libro a libro Siglo tras siglo Su identidad Forjada por mitos antiguos Y pasajes bíblicos Muy simbólicos Ha demostrado ser tan duradera Que el nombre de anticristo Ha estado en boca De facciones belicosas Gentes oprimidas Y rivales políticos Durante siglos Para anticipar Quien y que podría ser El futuro anticristo Solo hay que mirar Lo que el ha sido El anticristo Será un enemigo externo Un enemigo interno De la iglesia O estará entre nosotros Tendrá unos pocos años O muchos Será un terrible Persecutor Al que debamos temer O será principalmente Un fraude religioso En cierto sentido El anticristo Es todas estas cosas Y cada una de ellas En variada proporción Como ha esbozado La historia Durante dos mil años Quien quiera O lo que quiera que sea La creencia en el anticristo Y la profecía del fin del mundo Está de nuevo en alza Hay algo en los sucesos Apocalípticos Que fascina a las personas Existe un sentido De que el mal Está creciendo Y esta lucha Entre el bien Y el mal Puede estar Alcantando Un punto catastrófico Aunque siempre ha sido Conocido y temido En los círculos apocalípticos Los medios de comunicación Le han dado al anticristo Una fama sin precedentes Cada generación Ha pensado Que era la última La diferencia está En que ahora Tenemos cadenas De televisión Y la distribución Mundial de novelas Que promueven Estas ideas Así cuando tenemos Una idea Sobre todo Los cristianos De Estados Unidos Podemos distribuirlas A todo el mundo Al instante De hecho El anticristo Hizo una de sus mayores Incursiones entre el gran público Con la publicación En 1970 De un pequeño libro Que popularizó Una fundamentalista Y evangélica versión Del fin del mundo Probablemente La persona a la que haya Que señalar Sea Lindsay Su obra La agonía del gran planeta Tierra Publicada en 1970 Se ha perpetuado Edición tras edición Creo que este texto Más que cualquier otro Ha popularizado Un conjunto bastante común De expectativas y miedos Relacionados con la noción Del anticristo Va a ser atractivo Inteligente Va a tener una inteligencia Sobrenatural Y poder Y sobrenaturales Será uno de los primeros En la historia En ser un auténtico Líder mundial Controlará el mundo Benditos sean los pacificadores Dice la Biblia Pero Lindsay Ayudó a popularizar La noción De que los pacificadores Serán la última Tapadera del anticristo Someterá a todos Bajo su hechizo Trayendo Lo que parece ser paz Los escritores cristianos Jerry Jenkins Y Tim LaHaye Han tomado el relevo De Hal Lindsay Han escrito una serie De novelas Sobre la venida Del anticristo Que ha vendido El asombroso número De 62 millones De ejemplares Desde 1995 Es la serie de novelas De ficción adulta Más vendida Y aquí estamos Los escritores evangélicos Sin llegar a esa cifra Aunque presentada Como ficción El tema central De la serie de novelas Dejados atrás Es para muchos cristianos Una representación realista De la segunda venida de Cristo Y del reinado De su némesis El anticristo En la serie Dejados atrás El anticristo Será la cabeza De las Naciones Unidas Un líder carismático Y popular Procedente de Rumanía Que prometerá paz Y que controlará La ONU Para dirigirse A la nueva Babilonia Irak Donde empezará A supervisar Un nuevo orden mundial Al margen de aspectos Como las Naciones Unidas Y Rumanía La serie Dejados atrás Está en sincronía Con una visión Ampliamente compartida Del anticristo Y su misión Venga a usar Toda la oratoria moderna Todos nos queremos Todo el mundo es bueno Todos estamos de acuerdo Seamos todos uno Y la gente corriente Va a mirarlo y dirá Este es un gran tipo El anticristo Sería artífice De un tratado De paz En Oriente Próximo Y los judíos Se regocijarían Reconstruirían Su templo En Jerusalén Vivirían Un resurgimiento De la hegemonía judía Que habría seguridad Y paz En Oriente Próximo Llegado ese punto Según el dispensacionalismo Exactamente a los tres años Y medio de su reinado El anticristo Mostraría sus colmillos Ya no pretenderá Ser una buena persona Puesto que gobernará El mundo Con mano férrea Entrará en el nuevo Templo de Jerusalén Proclamándose Dios Y pedirá adoración Llevará la muerte A todos aquellos Que se nieguen A reconocerlo Recibirá su marca La marca de la bestia En la frente O las manos Permitirá un horrible Holocausto Sobre ellos Lo que los dispensacionalistas Modernos dicen Es que será la peor Persecución En la historia Del pueblo judío Jesús cuando vuelve Viene a rescatarlos Porque si no llegara En el momento justo En el que va a venir No quedaría nadie vivo Será la segunda venida De Cristo Al final de esta Tribulación Cuando el anticristo Será abatido Su fuerza Sufrirá en la derrota Los judíos Supervivientes Recibirán finalmente A Jesús Como su Mesías Y Jesús Establecerá el trono De David En Jerusalén No sorprende Que este complejo Panorama No convenza a todos Es una visión Del mundo Realmente sobrenatural En lugar de intentar Entender nuestra propia Implicación En los sucesos O en las amigüedades De la vida Todo se explica En términos absolutos Del bien Contra el mal Pero si los textos Apocalípticos No son profecías Literales ¿Qué importantes mensajes Pueden seguir encerrando? Pienso Que además contesta A algo muy arraigado En la condición humana El intento De dar sentido A nuestra historia Y a encontrarnos En el lado del bien En medio de tanto conflicto Hay toda una dimensión Dentro de nosotros De la que a menudo No somos conscientes Un lado sombrío Que está lleno de ir Venganza Y toda clase De motivos oscuros Que odiamos reconocer Y pienso que siempre Está presente la pregunta ¿Dónde está el anticristo En mí? ¿Cuál es el mal Dentro de mí? Determinar si el anticristo Es físicamente real Algún tipo de energía Metafísica O un engaño total Puede estar más allá De nuestro conocimiento Pero lo que sí podemos afirmar Es que el anticristo Abarca cada vez más espacio En nuestro horizonte Sus pisadas se acercan Con cada década Que pasa El anticristo Hora cero El anticristo Ha encabezado Las listas De los más buscados Durante los dos últimos milenios Los creyentes Los creyentes de la profecía Nunca han dejado De buscarle Es el oponente maligno De Cristo El representante De Satán En la tierra En forma humana Que llega al final De los tiempos Se le teme Pero a la vez Se le da la bienvenida La llegada del anticristo Se ve con esperanza Porque implica El fin del mundo Y esto a su vez Supone la unión Con Jesucristo Y la perfección De la humanidad Si se hace una lectura Literal del Nuevo Testamento Como la que hacen Los fundamentalistas conservadores El orden sería Primero la aparición Del anticristo Y después de siete años De reinado Cristo regresará Y lo derrotará Entonces empezarán Miles de años De bienestar Sobre la tierra Los creyentes En las profecías Temen que la gran tribulación Los siete años Del reinado del anticristo Culminen Con un periodo De castigos impensables Para la humanidad Se desatará Una guerra tremenda Que traerá El fin del mundo Y causará La desaparición De millones de personas Mucho peor Que la segunda guerra mundial Esta acabará Con muchos En poco tiempo La mitad De la población mundial Habrá desaparecido Así no es extraño Que algunos cristianos Hayan estado siguiendo La pista De esta figura demoníaca A lo largo de la historia Los creyentes Han construido Un perfil Utilizando claves Extraídas de la Biblia Principalmente Del libro de Daniel En el Antiguo Testamento Y el Apocalipsis En el Nuevo Testamento Este cuerno Tenía ojos como de hombre Y una boca Que hablaba Con gran arrogancia Daniel 7-8 El libro de Daniel Dice incluso Que este hombre Tendrá la habilidad De hechizar Con la oratoria Y notizará Al mundo A través De su fascinante Forma de hablar Y le fue concedida Autoridad Sobre toda Tribu Pueblo Lengua Y nación Apocalipsis 13-7 Será una figura Política Que traerá paz Al principio También será Una figura Eclesiástica Porque sustituirá A las religiones Del mundo Por la suya La venida Del Inicuo Irá acompañada Del poder De Satanás De todo género De milagros Señales Y prodigios Engañosos Tesalonicenses 2-2-9 El Anticristo Leerá las escrituras Las citará Y hará señales Maravillas Y milagros Para los creyentes En las profecías El Anticristo Es un criminal Acusado de antemano Por su delito De acuerdo Con los eruditos Ha sido buscado Especialmente En Estados Unidos Algunos piensan Que esta preocupación Está basada En el miedo El Anticristo Es una figura Que ha representado El miedo A un mundo En cambio Un mundo Que cambiará En deprimiento De los cristianos Pocos sucesos Históricos Han cambiado Al mundo Como el descubrimiento Del nuevo mundo Según se dice En Mateo 8 Todo el mundo Debe ser evangelizado Antes del regreso De Cristo Si miramos a México En el siglo XVI Al descubrirse El continente Del nuevo mundo Hubo un resurgir Del pensamiento apocalíptico Pues ya se podía evangelizar A todo el mundo Porque se había descubierto En el siglo XVII Los puritanos Llegaron al nuevo mundo En busca de libertad Económica y religiosa Pero también para convertir A los indígenas Al cristianismo A las pocas semanas De pisar tierra americana Estaban pasando hambre Y necesitaron robar Las provisiones A los indios Poco tiempo después Estalló el conflicto Y culminó Con la matanza Masiva de indios No había otra forma Más fácil De justificar Esta persecución Que comenzar a ver A los nativos Como agentes del anticristo Como demonios En forma de indios Al principio Fueron objetivo De su interés evangélico Ahora los indios Eran sospechosos El problema De los europeos Fue que al encontrarse A los indios Creyeron que eran En el anticristo La biblia Había sido utilizada Para racionalizar La existencia De todas las personas De cualquier parte Así que si nosotros Éramos supuestos Descendientes de Adán ¿Por qué no se nos mencionaba En la biblia? En el siglo XVIII La etiqueta del anticristo Se expandió Hasta el enemigo extranjero Durante la guerra De independencia Algunos políticos patriotas Pensaron que quizá Jorge III Era el anticristo Se encuentran alusiones Al anticristo Desde los comienzos De la historia De Estados Unidos La palabra anticristo Se ha usado A lo largo de los siglos Para describir A los enemigos Y muy a menudo Se utiliza Para deshumanizarlos Y posibilitar La lucha contra ellos Hasta la muerte Si era necesario De Nerón a Napoleón Dictadores y déspotas Siempre han sido imanes Para aquellos Que buscan al anticristo En Estados Unidos En el siglo XX Los creyentes En las profecías Centraron su atención En Europa Donde existía El temor a un déspota Capaz de revivir El imperio romano Habrá un cuarto reino Fuerte como el hierro Como todo lo rompe Y destroza el hierro Así él romperá todo Igual que el hierro Que todo lo hace pedazos Daniel 2.40 Durante dos décadas En el siglo XX Muchos estuvieron convencidos De que esta profecía Se había cumplido Entre los cristianos Fundamentalistas Se sentía un miedo Tremendo hacia Benito Mussolini Como el posible anticristo Había hecho renacer El imperio romano Como se hacía predicho Que haría el anticristo Pero incluso en la cima De su infamia Mussolini tenía competencia Entre muchos otros atributos La habilidad de Hitler Para la oratoria Fue considerada por algunos Como una señal del anticristo El capítulo 7 de Daniel Predice que esta persona Tendrá una gran facilidad Para hablar sobre grandes cosas El apocalipsis en el capítulo 13 Dice lo mismo Adolf Hitler Literalmente hechizó Con sus palabras a los alemanes Yo creo que estaba poseído Por el diablo Una de las cosas más impactantes Sobre la creencia de la profecía Es su capacidad de superar Cualquier evidencia en contrario Cuando mataron a Mussolini Y cuando Hitler murió Algunos escritores Que durante 20 años En el caso de Mussolini Lo habían identificado firmemente Como el anticristo Dijeron Bueno No importa Y ofrecieron un nuevo candidato Los creyentes en la profecía A menudo han puesto su atención En los presidentes de Estados Unidos Para buscar al anticristo Para ellos este pasaje del apocalipsis Predice un anticristo Que usará la coerción económica Para dominar el mundo Y que nadie pudiese comprar o vender Salvo el que tuviera la marca El nombre de la bestia O el número de su nombre Su número es 666 Apocalipsis 13 17 18 Durante el periodo de la gran depresión Hubo simpatizantes de la profecía Que vieron a Roosevelt Como el titiritero El maestro demoníaco Cuando la ley de seguridad social Fue aprobada en 1935 Dijeron Ahora Podemos ver la naturaleza De este sistema demoníaco Porque todos seremos números Justo como predijo la Biblia Décadas más tarde El número de la bestia 666 Llevó a algunos a buscar al anticristo En un presidente Que fuera religioso Y estuviera interesado En la profecía Del final de los tiempos Uno de los argumentos Que recuerdo por aquel entonces Es que cada uno De los tres nombres De Ronald Wilson Rigan Tenía seis letras Así que tenemos Un perfecto 666 En su nombre Hay algo en estos elementos Que parece un juego de mesa Gracias a tantas especulaciones Existe cierta diversión En todo esto Y suele encontrarse En lo referente Al mal y a la destrucción Que tienen más atractivo Que lo que concierne Al bien A la paz Y a todo lo demás Durante la guerra fría En occidente Muchos vieron a la unión soviética Como agente del anticristo Tras su desintegración Algunos comenzaron a mirar A los Estados Unidos Como la única superpotencia Muchos ven que el imperio De Estados Unidos Comienza a manifestar Todas las características Del anticristo Poder aplastante Poder de control Y poder unilateral La mayor parte de la iglesia No vive en Estados Unidos Así que cabría decir Que muchos cristianos Se encuentran oprimidos Por el imperio americano Pero el fervor del anticristo No se limita a Estados Unidos Es cierto que los musulmanes Han usado al anticristo Como justificación Para matar a los cristianos Y viceversa Musulmanes y cristianos Han utilizado el término Como una forma De maldecir a los judíos Así que no faltan pruebas De su mal uso Aunque la etiqueta de anticristo Ha sido aplicada muchas veces A los poderosos Y a quienes no lo eran A emperadores Y a sus imperios La gran mayoría de creyentes En la profecía Siguen esperando Al verdadero anticristo Un individuo solitario Y carismático Que marca lo peor La gran tribulación Y lo mejor El milenio Pero ¿Cuál es el origen Del perfil del anticristo Y los detalles De su programa? Sorprendentemente Muchas de las ideas Más populares Sobre el fin de los tiempos En la América actual Tienen su raíz En el siglo XIX Y proceden De la ideología De un influyente Evangélico británico Los creyentes Se desvanecen en el aire Un anticristo seductor Es considerado Es considerado palabra de Dios La Biblia dice Que habrá un anticristo Y yo creo que habrá Un individuo Que estará en el final De los tiempos Causando todo el mal posible Creo que probablemente Será un hombre Con ascendencia europea Que vendrá De un país europeo Y que al principio Será visto como alguien Que parece tener Todas las respuestas A los problemas del mundo El anticristo Es el principal oponente Del señor Jesús Pero al final Será destruido Y vencido Me baso al 100% En las escrituras La Biblia Es la palabra de Dios Y en eso creo Miembros de la iglesia De la nueva vida Vienen a escuchar Al pastor Ted Hagar Predicar la obra De Cristo Pero él como muchos Cristianos evangélicos Es franco Sobre los planes Del anticristo El espíritu del anticristo Se encarnará En un cuerpo Y ese día Será cuando el mundo Viva momentos difíciles El mundo buscará Un líder significativo Que una de nuevo A todos Bajo el estandarte De la paz Y la seguridad El punto de vista Del pastor Hagar Es el de un heterodoxo Cristiano Además de ser El fundador De la iglesia De la nueva vida Encabeza la asociación Nacional de evangélicos Formada por 45.000 templos Con 30 millones de miembros La evangélica Es una de las iglesias Cristianas Con más rápido Crecimiento del país La emoción Del sistema profético Que habla sobre El arrebatamiento El anticristo La gran tribulación Y la batalla De Armagedón Tiene el poder Emocional De que un ministro Liberal Que se despierte Un domingo Diga Quiero que todos Contacten con su Congresista Para que apoye La ley 4075 Porque así Vamos a ayudar A este grupo Que lo necesita Tiene Ese apasionante poder Pero esta imagen Del fin de los tiempos No es una invención Evangélica Del siglo XXI Y lo que es Aún más sorprendente Los eruditos Tampoco creen Que sea una idea Del siglo XX Viene de la predicación Evangélica y protestante Del siglo XIX Y principios del XX Las cuales Relacionaban un número De escenas separadas Del Nuevo Testamento Obteniendo un mito nuevo Sobre el fin de los tiempos Esta forma influyente De interpretación bíblica Es llamada Dispensacionalismo Fue un invento De un solo hombre John Nelson Darby Un evangélico Británico Del siglo XIX Las enseñanzas De John Nelson Darby Fueron llamadas Dispensacionalistas Porque dividió La Biblia En distintas eras O dispensaciones Como él las llamó Pensaba Que Dios había Trabajado con la humanidad De distintas maneras En distintas dispensaciones Y que lo hizo Para unir Los hombres En este proceso redentor La innovación De Darby Creó un supersistema Bíblico Una nueva forma De leer las escrituras Que unificaba Textos dispares Principalmente oscuros Y apocalípticos Como el libro De Daniel Y el apocalipsis Los cuales fueron ignorados Por las principales Iglesias protestantes Un dispensacionalista Leía la Biblia Como un enorme Rompecabezas Tomaba Distintas profecías De varios lugares Las unía Y trataba De descifrar Lo que pensaba Que podía suceder Con todo detalle En sus expectativas Se incluía un periodo De siete años De plagas Persecución Y horror En la tierra Que estaría presidido Por el anticristo Después Darby argumentó Que la iglesia No podría participar En esto También dijo Que debía ser Arrebatada Antes de comenzar La gran tribulación Después nosotros Los vivos Los que quedamos Junto con ellos Seremos arrebatados En las nubes Al encuentro del Señor En los aires De Salonicenses 1 4 17 Según los eruditos Esta historia Transmitió Y sigue transmitiendo Un convincente mensaje Para aquellos Que quedaron atrás En este periodo De gran tribulación Los tiempos venideros Serían terribles Y por supuesto Los dispensacionalistas Han estado utilizando Esta idea Desde que la inventaron Para convencernos De que no necesitamos Pasar por todo esto No si aceptamos a Cristo Porque podremos Liberarnos de eso El dispensacionalismo Se extendió rápidamente Por Estados Unidos Entre 1880 Y 1940 Había literalmente Docenas de estas Instituciones bíblicas Por todo el país Y podía decirse Casi sin excepción Que el dispensacionalismo Era lo que se enseñaba En aquellas instituciones Donde preparaban Durante años A cientos y miles De pastores Misioneros Y educadores El anticristo Ha sido una parte fundamental De esta enseñanza Y hoy está en el centro Y al frente De esta guerra cultural Hay un espíritu Del anticristo Que ha estado siempre En el mundo Cuya idea principal Es que todo lo que Tenga que ver con Cristo O con los cristianos Es malo El anticristo Habla a esta comunidad El anticristo Es un estafador Atraerá a los desprevenidos Al lago de fuego Y azufre Lejos de sus comunidades De fe Muchos creyentes Dicen que la llegada Del anticristo Es inminente Si es así Que señales perciben Y como se prepara El mundo Para este reino Del terror Para los creyentes El anticristo Es una figura real Un individuo satánico Que vendrá un día A sembrar la confusión Para ellos La llegada del anticristo Puede estar En las noticias del día Da la sensación De que los iniciados En este vocabulario En esta visión Del mundo Saben más Sobre lo que está pasando Que los periodistas Y los expertos Si por un lado Lee la Biblia Y por otro Los periódicos Coinciden Para los creyentes Hay muchas señales De que la llegada Del anticristo Está próxima Según el especialista Paul Boyer Una señal puede ser La percepción Del crecimiento Del mal Hay maldad Hay maldad Incluso en Estados Unidos La tierra Que en el pasado Fue vista Como elegida por Dios Ahora es considerada Por muchos creyentes En la profecía Proclive al armagedón Con todos estos asuntos Del matrimonio gay El aborto Y la pornografía En los últimos días Sobrevendrán tiempos difíciles Los hombres malos Y seductores Irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Timoteo 2 3 1 13 El estado del mal De las equivocaciones Del terror Y del pecado Parece estar multiplicándose Muchos ven los avances De la tecnología Y el control gubernamental Como posibles indicios De la llegada Del anticristo Hoy Hay una tendencia Mucho mayor A hablar en términos De un sistema mundial Que está creciendo Una especie De sistema mundial Integrado Política Económica Y culturalmente Las naciones unidas La organización mundial Del comercio La televisión global O el dinero de plástico Las tarjetas de crédito Es visto por los simpatizantes De la profecía Como la creación De un sistema De control global Del cual Se aprovechará El anticristo Y le fue concedida Autoridad sobre toda tribu Pueblo Lengua y nación Apocalipsis 13 7 No queremos darles A las autoridades Internacionales Poder global Sobre todas las naciones Del mundo Y una de las razones Es porque sabemos Que en algún lugar Estará el anticristo Tratando de utilizar Todas esas intuiciones Para perseguir A personas De todas las religiones Especialmente cristianos Algunos sospechan De la unión europea Y de las naciones unidas Lo precipitaría Que una institución Como las naciones unidas Tomara control soberano Sobre otras naciones Podría ser un cataclismo global Por supuesto Estamos alerta Porque los evangélicos Somos nacionalistas Pero quizás sea El miedo económico Donde los creyentes En la profecía Vean la mayoría De las señales De un mundo propicio Para el anticristo Y que nadie pudiese Comprar o vender Salvo el que tuviera La marca El nombre de la bestia O el número de su nombre Su número es 666 Apocalipsis 13 17 18 Los seguidores De la profecía Han visto siempre Este pasaje Del apocalipsis Como la predicción De una economía mundial Única dominada Por el anticristo Este miedo Cobró fuerza Durante el último siglo Por la creciente Complejidad de la economía Las cadenas De grandes almacenes Eran parte del régimen Del anticristo En los años 20 y 30 Parece extraño hoy Porque no las consideramos Una gran amenaza Pero entonces El pequeño comerciante Perdía dinero Por culpa de estas grandes cadenas Cuanto más usamos la tecnología Al comprar y vender Mayor es el miedo Al inminente abuso Del anticristo La gente puede utilizar La tecnología Del código de barras Para manipular El poder del estado Y negar a otros Sus libertades civiles O usar el poder del estado Para negar a la gente Su libertad de credo O de expresión O bien la libertad De comprar cualquier artículo Sin que nadie se inmiscuya Los avances en seguimiento E identificación Por medios informáticos Se ven también Como herramientas Del anticristo Cuando una persona Jura lealtad al diablo Probablemente Se le da un chip Insertado en la mano O en la frente Este chip Lleva el prefijo 666 El cual identifica Su número personal Para que pueda comprar Vender U obtener un empleo Los estudiosos Buscan en el pasado El significado De este número misterioso Del diablo Piensan que el 666 Es el valor numérico Para el nombre Nerón César en griego Si no estabas de acuerdo Con Roma No podías comprar Ni vender Y te perjudicaba Económicamente Es interesante ver Como el aspecto De gran hermano En el anticristo Está también presente En la cultura islámica Aunque los musulmanes No representen A sus figuras religiosas El equivalente islámico Del anticristo Es el Dajjal Descrito como un hombre bajo Gordo Y con un solo ojo Parece haber cierto Énfasis acerca del ojo único Algunas personas dicen Que podría ser una referencia A la televisión Al ordenador Internet O algo así Y aunque de alguna forma Esto parece inverosímil El hecho de que sea algo Tan expandido e influyente Aparentemente bueno Pero sospechoso Hace que se entrevea La presencia del Dajjal Un anticristo Un anticristo que expande Una red de control mundial La unión europea La tecnología del código de barras Y el número de la bestia Todas herramientas De su dominio absoluto Que veamos estas ideas Como productos del miedo Y la fantasía O como predicciones exactas Depende de nuestras creencias Pero indudablemente La profecía brinda A los creyentes una idea Una forma de interpretar Este mundo Caótico y cambiante El hombre siente una gran emoción Al descubrir La verdadera naturaleza De los sucesos del mundo Esto le da una faceta cósmica A todas nuestras preocupaciones Intensibles Si queremos pensarlo así Los sucesos mundiales Son movidos como marionetas Por Satán contra Dios Cristo Y Anticristo ¿Cuánto tiempo falta Según la predicción Para la nueva venida de Cristo Y de su oponente El Anticristo Es la creación Del Estado de Israel En 1948 El mejor indicio Del final de los tiempos Y si la cuenta atrás Ha comenzado ¿Cuánto nos queda? Desde los días De la partida de Cristo Siempre ha estado En la mente De los creyentes En la profecía La pregunta ¿Cuándo volverá Para vencer al Anticristo Y anunciar El inicio del milenio? Muchos buscan En la Biblia Los indicios Del final de los tiempos Un pensamiento profético Ha venido a dominar Sus cálculos El renacimiento Del Estado de Israel Es la señal Más fuerte Es la señal De entre todas las demás De que estamos Realmente cerca Al cabo de años Vendrás a la tierra Salvada de la espada Recogida de entre Muchos pueblos Sobre los montes De Israel Ezequiel 38 8 Desde el principio De su doctrina En 1830 Los dispensacionalistas Han predicho La refundación Del Estado de Israel Aprended la parábola De la higuera Cuando sus ramas Están tiernas Y brotan las hojas Conocéis que el estío Está cerca Mateo 24 32 Dios muestra claramente Que la higuera Es su pueblo Israel Dice Cuando la higuera Tenga nuevas hojas Eso es lo que le sucedió A Israel en 1948 Lo nació Fue reinstaurado Brotaron nuevas hojas Para muchos El renacimiento De Israel En 1948 Marcó el comienzo De la cuenta atrás Para la llegada Del anticristo La segunda venida Y el fin del mundo Como lo conocemos Piensan que la generación Que presenció Los acontecimientos De 1948 También presenciará El enfrentamiento De Cristo Con el anticristo En verdad os digo Que no pasará Esta generación Antes que todo esto suceda Mateo 24 34 Las cosas A las que Mateo Se refiere Son guerras Ambrunas Terremotos Todo en un breve periodo De tribulación Seguido por el regreso De Cristo En respuesta A estos pasajes Muchos han puesto Fecha al final De los tiempos Incluido el escritor De éxito Hal Lindsey La obra La agonía Del gran planeta Tierra Sugiere claramente Que el final Llegaría en 1988 Su libro Apareció en 1970 Y tuvieron que pasar 18 años Para probar su error Sin embargo Muchos piensan Que 1948 Es la fecha De inicio De la marcha Hacia el Armagedón Centran su atención En interpretar La duración En años De una generación Bíblica Una generación Pueden ser 100 años 1948 Fue el principio Así que nos estamos Acercando Al final De esta generación Y no falta Tanto Pero aunque Alguno de estos Argumentos Sea inquietante Hal Lindsey Y Benny Hinn Representan Solo una parte De la tradición De creyentes En la cercanía Del fin De los tiempos En el siglo XIX William Miller Un predicador Baptista De Vermont Hizo una predicción Del fin Que sería conocida Como La gran decepción Prácticamente No había recibido Educación Era autodidacta Y llegó a la conclusión De que Jesucristo Volvería a la tierra Hacia 1843 O 1844 Comenzó a predicar Este mensaje Por toda Nueva York Y Vermont Este es un mapa Milenarista El mapa de la profecía Que retrata El final de los tiempos Se publicó en 1842 Para usarse A lo largo del año Porque predijo Como muestra El propio mapa Que el fin del mundo Sería en 1843 En la izquierda Están las imágenes Y el texto Del libro de Daniel Y en la derecha Las imágenes Y el texto Del apocalipsis Cuando 1843 Pasó sin que el mundo Terminase Miller Recalculó Y se justificó Diciendo que no había Contado la transición De la era precristiana A la actual Finalmente Hizo sus cálculos Usando lo que llamó Aritmética milenarista Decía que Jesús Regresaría el 22 de octubre De 1844 Para entonces Los milenaristas Abandonaron todo Renunciaron a sus empleos Dejaron de cultivar Los campos Y pagaron todas sus deudas El fracaso De esta segunda profecía Fue conocido Como la gran decepción Por la angustia Que los creyentes Sintieron al darse cuenta De que el milenio No estaba próximo Sin embargo El interés por la profecía Siguió en alza En la última mitad Del siglo XX Cualquier cambio En Oriente Próximo Podía inspirar El pensamiento milenarista Recuerdo estar jugando Un día de verano En junio de 1967 Cuando mi madre Salió por la puerta Y me dijo Hijo Este es el fin Prepárate porque Jesús Puede llegar en cualquier momento Era durante la guerra De los seis días Y su interpretación Del apocalipsis Fue que esta guerra Representaba la recuperación Israelí De la ciudad vieja De Jerusalén Era la última condición Para el regreso De Jesús El significado de Israel Para los creyentes En la profecía No es solo un asunto de fe También tiene implicaciones políticas Hoy hay un gran número De escritores proféticos Que están tratando De conformar La política De Estados Unidos En asuntos muy concretos Referentes a Israel Los dispensacionalistas dirían Que el anticristo Llegará al caos De Oriente Próximo Y llevará a la paz Pero la mayoría De los especialistas Descarta la idea De que la gran señal bíblica Sea la fundación de Israel En 1948 Piensan que aquel pasaje Bíblico del Antiguo Testamento Se refiere Al regreso del éxodo Que ocurrió Hace miles de años Algunos de los primeros indicios Vienen de pasajes Como los de Ezequiel y Daniel Que fueron escritos Durante tiempos de tensión Por ejemplo El de Ezequiel Se escribió pidiendo El fin de la cautividad babilónica Fue escrito Durante el tiempo del exilio Con la esperanza De volver a la tierra prometida Después de que los persas Conquistaran Babilonia En el 539 a.C. A los judíos Se les permitió Regresar a Judea A comienzos del 538 Para los eruditos 1948 Carece de significado bíblico Sin embargo Algunos dicen Que las tentativas De predecir O incluso influir En el final de los tiempos Son contrarias A la naturaleza De las escrituras Las escrituras Son muy claras Cualquiera que sea El momento final Y cualquiera que sea Su forma Estará más allá De nuestro conocimiento No soy joven Tengo 60 años Desde niño He visto cada domingo Por la mañana La televisión evangélica Y lo cierto es que Todos desde el principio Hasta ahora Dicen que el fin Está cerca Pero si el mundo Como lo conocemos hoy Es devastado por el anticristo Trayendo la batalla De Armagedón Y terribles juicios De Dios ¿Quién podrá salvarse De esta situación? ¿Y quién podrá escapar De tan brutal castigo? Los creyentes En la profecía Dicen que aunque La gran tribulación Los siete años De reinado del anticristo Será el peor periodo De la humanidad Ellos no estarán En la tierra Para presenciarlo Habrán sido arrebatados El arrebatamiento De la iglesia Es el momento En el que aquellos Que sean seguidores Fervientes de Jesucristo Volverán a nacer Según la Biblia Y desaparecerán Serán arrebatados Hasta los cielos Para encontrarse Con Jesús en el aire Y ser llevados Al paraíso El origen Del arrebatamiento Se encuentra En la primera epístola De Pablo A los tesalonicenses Cuando dice Que aquellos Que están vivos Se unen con los muertos En la resurrección Pero Pablo No describe Ningún armagedón Lo cual creo Que es parte De toda una noción Popular De ese momento Una vez Que la iglesia Haya desaparecido Llegará el anticristo El anticristo Firmará un tratado De paz con Israel Que durará siete años A los tres años Y medio Romperá ese tratado Y ocupará El templo judío Proclamándose A sí mismo Dios Hará cesar El sacrificio Y la oblación Y habrá en el santuario Una abominación Desoladora Daniel 9 27 Seguramente El mundo Lo acogerá Honrará Y respetará Y al final Lo adorará Y adoraron A la bestia Diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá guerrear Contra ella? Apocalipsis 13 4 De acuerdo Con los creyentes El anticristo Aunque tenga la apariencia De pacificador Será por naturaleza Un perseguidor Este hombre de paz Será como Stalin Que vino a mejorar La vida de los soviéticos Y mató entre 20 y 40 millones De ellos Pero de acuerdo Con esta descripción Dispensacionalista ¿Quiénes serán Los perseguidos Por el anticristo? Los perseguidos Serán desde un punto De vista evangélico Aquellos que no hicieron Ningún compromiso Personal con Cristo Aquellos Que no lo aceptaron Algunos ven en ello Un elemento de venganza Si pensamos en nosotros Como los fieles Podremos sentirnos Más fieles Y seguros Viendo que cosas Terribles Le sucederán A otros Porque habrá entonces Una tan gran tribulación Cual no la hubo Hasta ahora Mateo 24 21 El anticristo Dará muerte A todos aquellos Que se nieguen A reconocerlo Para entonces Todos los cristianos Se habrán ido Habrán sido arrebatados Así que perseguirá A los judíos Que hayan creído En Jesucristo Tras el arrebatamiento Habrá un terrible Holocausto Para ellos Lo que los dispensacionalistas Dicen Es que será La peor persecución En la historia Del pueblo judío Dios dejará caer Terribles castigos Sobre la tierra Contra el anticristo Y sus seguidores Hambrunas Terremotos Guerras Epidemias Todo tipo de castigos Divinos Que exterminarán A una tercera parte De la población Es imposible Imaginar algo peor Hay quienes señalan Que este terrible escenario Está dirigido A que los judíos Reciban un brutal castigo Según esta visión Del mundo Los judíos Están realmente En aprietos El anticristo Los perseguirá Y a excepción De un pequeño grupo Que aceptará Al Mesías Todos morirán A manos de Cristo Cuando regresa Así que el papel De los judíos Y la actitud Hacia ellos En este sistema De creencias Es muy importante Y también Extremadamente Alarmante De acuerdo Con los creyentes Al final El anticristo Lanzará A sus ejércitos Contra los oponentes En la batalla final Del valle de Megiddo En Israel El anticristo En la batalla De Armageddon Hará una coalición De las cuatro esquinas Del mundo Con todos los reyes De la tierra Que marcharán Con sus tropas Hacia el valle De Megiddo Todos los ejércitos Estarán preparados Para defender Al mundo De cualquier otra fe Que no sea La del anticristo El emisario De Satán Ha llegado A su destino Se alza Para exterminar Los últimos vestigios De resistencia Y asumir El poder absoluto Sobre la tierra Pero en la hora Undécima Cristo regresará Para librar Su batalla final ¿Por qué Dios Espera hasta el momento Más desesperante Para enviar a su hijo En nuestra ayuda? Los creyentes Dicen que el momento De la llegada De Cristo Ha sido preconcebido Que su regreso Coincide con nuestro Momento más débil Para oponernos Al mal Después de la dramática Descripción del apocalipsis La batalla Llega a su fin Cristo exterminará Al anticristo Y a sus seguidores Con la verdad Con la palabra De Dios Sus palabras exactas Se desconocen Pero de acuerdo Con los creyentes Estas No son una metáfora Mucha sangre Será derramada Hay una imagen Del valle de Meguido Donde la sangre Llega hasta la brida De un caballo Y abarcando Miles de kilómetros El anticristo Y el mal Son barridos De este fantástico Escenario Pero algunos creen Que esta interpretación De la Biblia Es muy simplista La verdadera fe Siempre dejará lugar A la duda Todo esto Puede parecer Muy extraño Y en concreto A esta rama De cristianos evangélicos No les gustará Escucharlo Lo que quieren Es el entendimiento Fácil Estar seguros De todo al 100% Pero creo que Esa es una esperanza Inocente Que en sí misma Ya es una especie De anticristo Otros dicen Que el papel Del anticristo Incluso podría ser Constructivo Más que destructivo Solo debemos Mirarnos a nosotros mismos En lugar de a otros Para juzgar El mal Este era el mensaje De San Agustín Uno de los primeros padres De la iglesia En el siglo V Cuando Agustín Predica a su congregación Sobre el anticristo Dice que todos Debemos cuestionarnos Si somos el anticristo Si pretendemos ser Buenos cristianos Pero no lo somos Y realmente Actuamos en contra Del sentido de Cristo Y su mensaje Los grandes maestros Cristianos Han insistido En que siempre Debemos explorar Cuanto compartimos Con el espíritu Del anticristo Ese Es el verdadero Significado De esta leyenda La controversia Acerca de la naturaleza Del anticristo Si es un agente externo Del fin de los días O una representación De la lucha interna Entre el bien y el mal Es tan antigua Como el origen De la idea Y no puede resolverse Lo que está claro Es que el anticristo Temido por unos E ignorado por otros Es otra vez Una figura creciente Y misteriosa En la conciencia Del mundo ¡Suscríbete al canal!